Mi Tocayo, Francisco Moreno, Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, buenas tardes. Don Francisco, o sea, muy buenas tardes. Gracias por permitirme platicar contigo y con tu muy interesante auditorio. Norberto Bobbio hace algunos años hablaba de las aportaciones a la ciencia política, de quienes aportaban algo a la ciencia política, no solamente a la filosofía. Y me parece que lo trascendente en la política es el sentir del ciudadano que la vive, que la transpira y que todos los días la padece. Aquel que padece el alzamiento de los precios, aquel que padece la criminalidad, aquel que padece de alguna manera un algo no estar bien en su propio entorno en el que vive. Hoy México se presenta ansioso de buenas noticias. Hoy México lo que quiere es menos rollo y más hechos. Hoy México lo que desea es poder concretar buenas noticias, como las sabes dar tú y como las das tú. Una buena noticia, que alivie la empatía del ser humano, que descargue la rabia o la furia que lleva con mil cosas que suceden todos los días, que el metro, que los incendios, que el alza de precio, que la cancelación, que los aeropuertos. Queremos un país empático. Queremos un país manejado por expertos. Y los expertos, jefe sea, son los ciudadanos comunes y corrientes, como lo eres tú y como lo soy yo. Que podemos llegar a sentarnos a una mesa y hablar de las bondades de lo que está sucediendo y no solamente de las catástrofes o las malas noticias que se presentan día a día. Hablar bien de la política es hablar bien de un país, de un país que puede celebrar sus festividades sin que por la noche en el mismo carnaval maten a una familia interna y que no pase nada. O que podamos ir a una iglesia tranquilos, sin saber que la humilidad el problema va a ser quienes mataron más o quienes mataron menos. México es un país que tiene, más que todo, historia. Y la historia la vamos escribiendo seres humanos como tú y como yo, que lo que queremos es pasar del lado malo de las cosas al gozo de la bondad y de la empatía. Finalmente, mi estimado Paco, Paco Sea, inicia este verano más caliente que de costumbre, más lluvioso de lo normal y el tiempo sigue pasando. En 82 semanas vamos a estar otra vez metidos en una elección tremenda, terrible, en donde varios partidos, varios políticos sabrán de hacer 700 promesas y 400 cuentos. Pero nosotros lo que quisiéramos es que antes de esas 82 semanas viviéramos un país más realista, no solamente como el que nos tocó vivir, sino aquel que podemos hacer una vida plena y mucho menor, menor en riesgos y menor en problemas. Los alumnos de la UNAM ahorita están de vacaciones. Los profesores estamos pensando. La universidad abre las puertas a todo aquel que no solamente quiera que lo pasen, sino que se merezca una calificación, que quiere ir cumpliendo sus grados académicos para satisfacción propia y de todos aquellos que están con nosotros. Por ende, mi estimado jefe SEA, lo que te deseo es empatía, lo que te auguro es éxito, y lo que agradezco es tu permanente comunicación. Pues, querido Tocayo, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo nos hace falta, no?, el ya ser muchísimo más empáticos con los demás. Nos hace falta también buenas noticias. Nos hacen falta mexicanos que amen a este país, que trabajen por este país. Y menos queja, ¿no? Pues yo ya tengo una muestra, se llama Francisco SEA, se llama don Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Arguir, gente de bien que hace por este país lo que se debe, no lo que nada más quisieran contar y nunca aparece. Querido Tocayo, disfruta el resto de la semana. Te agradezco, Tocayo, te mando un fuerte abrazo, gracias. Dos para ti, hasta pronto. Hasta pronto y bueno...